yo le pedí favor a la cecia para que me ayudara en hacer la broma y pues y pues ella me dijo que está bien entonces yo le pedí a favor a ella que me hiciera un chupón aquí y la cecia me lo hizo bueno si mario no vas a pensar de que de que yo le hice chupón o algo por el estilo quería él pero no 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 le permitimos pero yo no quería mario me gusta respetar cuando entonces ahí está de que mil disculpas mario igual pues yo tampoco quería pero me trinque a su novia y pues ni modo le hice el gran chupetón ahí no me sabe si discúlpame porque ya yo le quise hacer esta bomba a ver cómo es su reacción pero hay disculpen no quiere que pasara todo lo que pasó va imagínense que pues si se hubiera muerto que hubiera hecho yo va yo no pensé lo que iba a suceder no sí que sí que si muere él obviamente pues toda la familia pues no es triste no pensé que iba a suceder o sea que lo que iba a suceder no pensé lo que iba a pasar va simplemente yo dije ah le voy a hacer una broma y así va y si era pesada ajá sin pensar lo que iba a pasar pues y pues pues ni modo yo le quise decir así le quise decir luego va pero cuando vi que se vino pues yo lo venía siguiendo para decirle que pues era una broma pero cuando vi que se desmayó pues yo no le puse nada porque ni modo se desmayó y pues ahí disculpenme por lo que le hice va pero esto fue una broma y pues igual le chupón que tenga me lo hizo la cesia ahí se va a ver en el vídeo si no creen sí 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 y ahí que se desmayó la verdad es que no sé yo quise hacer este aroma porque yo sé es como o sea yo sé cómo es él pues ya hacer una broma así pesada también ahí va a reaccionar fuerte y más el sol o sea que él yo sí sabía que él se alteraba el corazón pero no pensé en eso de ese momento yo simplemente dije le voy a hacer la broma pero no pensé en ese momento y se le dice la broma pero terminó mal va y más el sol estaba así fuerte y él le se alteró le hizo mal que él le hace sí le afecta al sol nosotros no pensamos en nada de que iba a enojar simplemente de que usted dijo que era algo celoso y celoso y que iba a reaccionar así como enojado vaya así reaccionó pero no pensamos que iba a llegar al extremo de convulsionar no lo que pasa es que es cierto a veces a veces no soporta pero bravo en este caso está disculpando a mario porque nosotros apoyamos a hacer la broma ahora nos apuntamos en todo pero ahí sí que pues ya casi teníamos consecuencias con eso acá se iba a perder la vida madre y así como está ellos dicen que no pues no puede recibir así como noticia porque luego se altera y más esto pues que él pensó como un engaño va entonces se metió un montón de cosas a la cabeza se enfureció y pues pasó lo que pasó pero así que sólo es una broma que se le quería hacerte y se lo hizo la la y también mario disculpame va y por 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 este por este por este suceso dijo uno y quiera no que vos sabes muy bien de que pues cuando se planea una broma hay que meterle hasta lo último dijo uno y nunca pensamos que eso iba a pasar va incluso pues me imagino que se hizo se raspo ahí en el palo va incluso pues no estaba entre dicho eso pero disculpamos ahí porque ya menos perdí la vida nuevamente yo sí me rapeé aquí sí pero estamos oídos como que tenés siete vidas de un rato disculpamos ahí mario yo no sé qué dice mario que mira así como que muy serio todavía yo sé pero está bravo no está bravo también disculpe ahí por la broma ya nos disculpamos como dijimos no pensamos que iba a llegar a ese extremo de convulsionar va y pues disculpamos no pues o sea como a mí pues me mandaron a comprar va y no me fui pero no sabía pues o sea como venimos pues nos reunimos yo no o sea no le había dicho o sea si le dije buenos días amor va y tal pero no no le vi el cuello porque tenía el pelo aquí hasta que llegué vine de comprar y le quise dar un beso cuando le miré el chupón vaya o sea me sentí como que sí que qué onda que está pasando pues porque tenía el chupón y dije será que otro se lo hizo ya se me metió eso en la mente pues ahí te hiciste mierda o sea me enojé pues por eso tío te decía cuando uno se mete cosas en la cabeza uno mismo se hace mierda pero a veces es bueno o sea estar así como que alerta va en este caso como bueno repetir un poco ya significa aguantante el peor que ella es mi novia pues quiere no yo me iba a enojar demasiado perdón este uno tiene que uno tiene que cuidar lo que le pertenece a uno no cual no sé a la muchacha para hacer a todo su cuerpo también bueno tiene que estar bien alerta un chico me metí en la mente un chico será que ya no me comieron mi pan dijiste va no y yo sin tocarlo va 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 como que si no pasa va 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 como que si no pasa va 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 y el cabal yo para recuerdo en el comienzo me estaba diciendo explicarle va 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 y la chale te iba a decir va pero como mira que estaba furioso y es que si se le echó bien de ver que estaba furioso y ya no le dio tiempo de decirte que era broma o tal vez le hubiera dicho que era broma no se hubiera desmayado hubiera sido más peor saber yo siento que ya el enojo ya lo llevaba y de una u otra forma se iba se iba cuando salió ah ya iba así y bien colorado entonces y ahí ve incluso lo agarré así de la playera de Benito en el chico y me empujó a un padre es que ya estaba alterado ya estaba alterado y cuando yo le estaba haciendo a tu amiga cuando yo le voy a dejar la playera y me tumbaba y me tumbaba o sea que si te quiere va si si la quieren eso es lo bueno pero lo que más me asustó fue cuando ella no reaccionaba yo si me asusté que carajo no se asustó yo me asusté porque o sea imagínese yo le hice la broma y y ya de que pues se me vaya a morir yo no se va a quedar sin comer y lo peor que explicación vamos a dar nosotros porque al final y hay videos y relacionamos todo eso si o sea la explicación es que le hicimos una broma y salió mal no es que sinceramente la broma le salió mal lo que espero fue que o sea yo solo te voy a decir esto ella me hizo la broma ahorita y la espero yo también ya tengo planeado todo espero a ver como le va a reaccionar usted también va a haber una advertencia una advertencia no porque ella me advirtió no porque mira pues es que yo cualquier día puedo decir no te puedes ir mañana pasado no sin paja yo cuando estábamos allá mira cuando él cayó yo dije entre mí la madre la cagamos porque estábamos haciendo una broma y es que se desmayaba y una vez aguado y una vez se ponía no salió mal no salió mal hasta aquí él ya mero lloraba él lo abrazaba y vio como estaba ahí bien preocupado si porque en ese momento no lo podía haber vendido también a pesar de que ha pasado cosas pero ya en estas ocasiones uno hay que apoyarlo si pesa un poco el cabrón el que lo trajimos ahí cargado pero si nos asustó más cada vez cuando él se estaba o sea ya no respiraba lo tuvimos que levantar es que solo uno no lo puede levantar porque si pesa entonces los dos levantamos con Isabel así para que él volviera pues e hicimos todo ello pero a él nos tocaba porque nosotros le hicimos esa broma nos tocaba ver como todos ya sabían entonces si todo estaba así planeado entre ellos entre nosotros solo yo era el único que no sabía si porque vos eras el de la broma vos saliste el afectado esta vez y pues que era no pues otro día será para cuando pero lo malo está y que pues luego ya no te vamos a hacer broma digo yo o incluso pues está complicado como él está complicado me di cuenta de que ay a mí ya me quedó miedo mucha lo más posible porque imagínate así como está eso a mí también me quedó miedo porque es él como que se altera igual cuando se molesta que alguien me hable también se altera pero trata de calmar lo peor es que le ataca el corazón va a darle perjudicado que tal me va a atacar cuando ella está solita no va a poder hacer nada no pues si no hay nadie alrededor no pueden hacer nada simplemente hay que correr bueno amigos nos hemos disculpado aquí con Mario y pues es de humanos poder disculparse y también de cometer errores y esto fue uno de un error muy grande poder hacerle una broma a Mario porque nos salió súper mal y pues ahí está Mario gracias a Dios volvió va pero nos salió mal la broma así que nos vemos en otro próximo día Oh Cielo Adiós